No Tira una mati o perdono, 88 de atoría No, no, no están cerca, la verdad Ay, ya no están cerca, a ver conmigo Aaaaah, ya Amigo, ¿qué hay una mano flotando? ¡Pará! ¡Correte, ruso! ¡No sabés jugar, amigo! ¡Correte! ¡Pelotudo de mierda! ¡Vos revisa las puertas, Baudí! Ok ¿Para no está la jugada acá? Por ahora, Ana, ahí está la jugada No veo a ninguno, sepa ¿Hay alguno? ¿Viste? ¿Viste alguno? ¿Para dónde está todavía, bro? No, no hay ninguno ¿Poxy? ¿No? ¿Vos me decís ninguno de nosotros? Bueno, seguro de la cámara, para ¡Ay, que pará! ¡En tu cara está pasando la batería! ¡Está! ¡No, no, no! Están todos en el comedor Están todos en la 1B Bueno, Bonnie ya se fue Bonnie se fue ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí, Tiago! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¿No está? ¿Qué? ¡Sí, está acá! ¡Mirá! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No está! ¡No hay nadie! ¡Sí, Tiago! ¡Mirá! ¡Fíjate! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Pero está re lejos, boludo! ¡Cuando está en la puerta! ¿Vos no viste que estaba en la puerta? Ahí teníamos que cerrar Bueno, ahora sí cerrá Cerrá que está acá al lado ¡Pero es quien abre la puerta! Por no ayudar Y el otro taradito Por tocar Lo que no tiene que ver